El café para mí es un café. El café significa como un pedazo de oro. Últimamente, uno se ve afectado por el cambio climático. Hace cuatro a cinco años, el verano golpeó de sobremanera la producción de café. Fue muy poco lo que se pudo lograr. Y ahí es donde uno piensa que debe uno de cambiar. Rosa es parte de una comunidad de café que ha estado aquí por generaciones. Y hay una necesidad de adaptarse a la cambio climático en los próximos años. La plantación de árboles es probablemente una de las mejores soluciones que podemos tener. Es un beneficio para la agricultura y la naturaleza. No solo capturamos carbón, sino también protegeramos el árbol, la café planta y las aguas. La plantación de árboles es un beneficio para evitar el cambio climático. La plantación de árboles puede ayudar a las empresas a sufrir las emisiones. La plantación de árboles puede crecer. Y sus árboles se convierten en carbono. La plantación de árboles puede ver enzorarse en sinc. Rather than being a climate victim, Rosa becomes a climate hero. Si queremos hacer algo sobre la mudanza climática, tenemos que mirar una solución scalable. Acorn es el primer mercado de directo de la que nos permite corporaciones de desigualdad a sufrir sus emisiones con un unidad de carbono de agroforestación. De la plantación de solidaridad como intermediario es clave. Para asegurarse de que el agroforestry sistema que se implementa en el nivel de árbol, es sentido para los agricultores como Rosa. Los agricultores están disponibles para proporcionar entrenamiento, para elegir los árboles y asegurarse de acceso a las plantas y las plantas. La solidaridad también reconecta el dato en el nombre de agricultores, para el agricultor de agricultores a la plataforma de Acorn. We measure remotely how much the trees grow, y cuánto de árboles capturan carbono de la atmósfera. La certificación de carbono removiendo unidad es soldado a corporaciones para desigualdad de sus emisiones. Rabobank deduja un margen de 10% para cubrir nuestros costos para monitorear, certificación, y paga el resto de intermedio y luego de Rosa, para compensar por todo el trabajo que en el final han hecho. La reducción de carbono es la prioridad para las empresas globales. La ambición de carbono negativa a 2030 y a la eliminación de todos nuestros emisiones históricos a 2050. Rabobank nos pidió una visión sobre cómo pueden usar la tecnología para hacer agroforestry más escala. Para Microsoft es muy especial a ser parte de este proyecto, a ser el primer cliente lanzado, porque nos ayuda a comprar carbono removiendo unidades que tienen un impacto societal positivo en las comunidades desigualdadas. Los que podemos lograr mover más rápido y más adelante deberían hacerlo. Y esto es exactamente lo que Microsoft y Rabobank están haciendo, mezclar nuestros recursos y nuestras expertos para hacer un cambio. formamos un grupo. Se hicieron unos viveros de árboles de guamo y algunas plantas para reforestar. Vemos la importancia que tiene. El arbolito de café va a estar protegido de inmediato, el suelo también. No va a recibir ese impacto de una de la lluvia o del calor. En el momento en que yo tengo los árboles, sé que voy a obtener también un recurso. Es un doble beneficio tener una sostenibilidad tanto al cultivo como a nosotros como personas, como familia, como comunidad. Creo que este es el principio de un desarrollo amplio en el que los agricultores se convierten en el mercado de carbono global. La agricultura de café es una forma de vida, pero la agricultura de carbono puede ser una forma de vida para las generaciones de futuro. La idea principal es llegar lejos y proteger la cafeicultura, el medio ambiente. De verdad que en este momento me siento muy orgullosa porque sé que mi nombre y el de mi familia y de una comunidad va a caminar hacia cosas mejores.